¡Ise el intento! ¡Ise el intento, eh! ¡What! ¡Wey! ¡Ya, güey! ¡Ay, este vato, güey! ¡Ya, qué mojo! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ay, qué troll eres, güey! ¡No mames! ¡Le ganas a Api, güey! ¡Ya, ya! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, qué troll eres, güey! ¡Ay, qué troll eres! ¡Oh, shit! ¡Exploté la casa, güey! ¡Esperame, espérame! ¡Fuck! ¡Me va a matar esta madre, güey! ¡Fuck! ¿Qué dices? ¡No, hombre! ¡Akim no se va a dar cuenta, vato! ¿De qué? ¡Akim no se va a dar cuenta! ¡Te lo juro, vato! ¡Quedó igualito! ¡Pasado, este vato! ¡Yo no sé de qué hablas! Hablando de energía... De energía... ¿Dónde está tu casa, dedo? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa, vato? ¿Cuál es tu casa, vato? ¿La neta? Ajá. Ah, no, ya no. ¿Cómo que alguien se... Yo hace rato... Hace rato vi que decía aquí... No sé, letreros, aquí me casa y decía... Cuidado. No entres antes de leer los letreros primero. Lee los letreros antes de entrar. Lee los letreros antes de entrar. Ya los leí, ¿ok? Cuidado con las monas. ¿What? Te hacen sonreír con una... Hijos de puta, güey. ¿Le pusieron dinamita abajo, güey? ¿Qué hijos de puta, güey? ¿Pusieron tía en tía abajo de mi casa, güey? Me explotó a mí y no lo hubiéramos grabado. Ah, damn it. ¿Qué pasó, compañeros? Jorge, ¿qué pasó? Ah, pues vamos a hacerlo así ya como estamos. Espérate, algo... Ah, pero yo estaba dentro de la casa, así que no lo pude grabar ni nada. Se supone que Silver que iba a grabar, ¿no? Sí, no lo grabó. Ah, vale, vale, pues podemos enseguir las casas así también. Yo no he hecho nada en mi casa, así que no me gustaría hacer eso ahí, pero bueno. Yo te dejé regalitos. Ya vi. No, yo dejé muñequitas por todos lados, mira. Oh, oh. Oh, oh. No te mames, John, no te mames. Pero te dejé... ¡John! ¿Qué te pasa, vato? Acabamos de empezar, vato. Lo mismo pasó en la mía. Lo todo sin haberlo grabado. ¿Dónde pasó eso, Jorge? Tú, GameLuz, enseñando las casas, ¿va? Ok, vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver la primera casa de Jorge. ¿Qué? ¿Dónde está? Bienvenidos a mi fortaleza de soledad. Aquí se la jala el vato. Como que dicen... No, 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 no. ¿Qué pasó? Nada. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el vato no se muere? ¿Quién me destruyó? ¿Quién es el que me destruyó? Oh... Fue el John. Mira, a Jorge le dejé un regalito. Vengan, vengan, le enseñó su regalito. Aquí, mira, está bien bonito. Yo lo hice con mis manos. No, aquí me he escogado abajo también. Ah, bueno, ya se perdió tu regalito. No, aquí está, mira. Aquí está tu regalito. ¿Cuál era tu regalo? Ideas, qué es lo que acaban de hacer. Muy bien, es en las espaldas todos. Tara, mira, te hice una de estas cosas. Oh, te voy a... Para que te pongas a jugar por las noches. Adiós. Perfecto, gracias, porque ya me la paso bien aburrido aquí abajo. ¿Cómo se juega? No se juega este decoración, pero lo puedes ver, observar. No, te avientas, te avientas, te avientas, te avientas. No, hombre, ¿cómo me reventaron mi casa? Miren, ay, hombre. ¡Este, taz! ¡Este, taz! ¡Lol! Ay, este vato, güey. Para acá. ¿Qué es eso? Pasados de lanza. Te vas probando. ¿Qué, vato, vato? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Si yo no hice nada! ¡Es el John! ¡Yo estoy... ¡No te vas a dejar regalito! ¿Qué seguimos poniéndolos, los...? Todavía se hace, güey, el vato. ¡Ya no! ¡Wey! ¿Qué es el kit de Game Mode a ese vato, güey? ¿Cuál Game Mode, idiota? ¿Cuál Game Mode? ¿A que no me encuentran? ¿A que no me encuentran? No voy a entrar. A ver, ¿debe estar atrás de las vacas? Se camuflaquea bien ahí. ¡Ah! ¡Me botó el server! Espere, espere. Yo encuentro... Yo encuentro de... Está aquí entre las vacas, yo lo sé. ¿Qué es eso? ¡Es cierto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo pensé que estaba... Yo pensé que estaba bromeando el vato. Yo solo lo dije por bromear y se estaba ahí entre las vacas. ¡No! ¡Lol! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa John? No dejaste nada ahí adentro, ¿verdad? Si destrozas en mi casa... Ve esto, está hermosa, me esforcé demasiado. Hola John, es Gamer Bros. ¿Ya ves? Si fue Gamer. ¿Alguien más está contigo y cosas malas pueden ocurrir? Qué bonitos los hornos. ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¿Qué te sucede? ¡No funcionó! ¡No le sirvió la trampa! ¡Mira! 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 Yo aquí me siento hasta que sirva su trampa. Yo me voy a la hamaca. No sirve la hamaca. ¡Oh! 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 ¡Mi hamaca! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué pasó? Yo lo estoy arreglando, Gameros. Porque no tengo afición. Acá, acá. No te preocupes. ¿Ahora lo estás arreglando? Estás en el club. Sí, ya. Chido, chido, chido. ¡Pero el culo! ¿Qué? ¡Diferente culo! ¿Qué te pasa? Espera, espera, espera. No te ayudes, no te ayudes. Ese el intento, ee. Ese el intento, ee. What? ¡Wey! ¡Ya, güey! ¡Ay! Este vato, güey. ¡Ya! ¡Gameros! ¡Nos vemos! No, 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 no! ¡Má a dormir, má a dormir, má a dormir! El gamer tiene como siempre... ¡Oh, shit! ¡Jorge! ¡Hey, no me eché más compañero! ¡Qué mala onda el Jorge! ¡Qué mala onda el Jorge! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No manches Jorge, te la bañaste! ¡Qué maldito! Yo hice una chiqu... ¡No! Yo traté de hacer loco... Yo las hice bien chiquitas No, yo las hice bien chiquitas para que no se les destruyera nada Pues, del 1 al 10, no sé, como que... Un 0 ¡Aaah! ¡What?! ¡Se cayó! ¡No! ¡Qué culera, vato! ¡Traté de hacer una trampa! ¡Ah! ¡Qué, qué barba... ¡Mmm! Wey, déjame que me va a mi casa, déjalo mato wey, ahora si abriste de aquí What? No wey, no era yo wey, es mento wey Ah, el Simón wey What? Con este vato wey es neta Ya viste? Solo nos trajo aquí arriba para asesinarnos el loco, mira Oh, todo lo que quieras decir No, no, wey Ven, Raba, ven, Raba, ven, 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 Raba, te voy a enseñar algo, ven Te llaman una sorpresa No mames, que culero wey Pasas, no No Que pasados Vienen la gente No mames No se caiga Si, la bañaron Ey Ya, 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 ya me ha cagado a mi casa wey, vas a otra casa mejor No, esta bonita Reconstruyela Esto tenemos que reconstruir, tengo un hoyo enorme ya en la mía también Ah, y también atrás que? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Madre mía, Willy! ¡Mira, tiene unos pechichitos! ¡Alguien maten los huevos, por favor! ¡Wow! ¡No le explotes nada, huey! ¡No seas mierda, por favor! ¡Nadie se mueva, por favor! ¡Nadie se mueva! ¡No! ¡No se mueva, huey! ¡Ya, huey! ¡Ya! ¡No se mueva, no se mueva! ¡Mira, el pinche Raba culero, huey! ¡Eh, eh, esperate, esperate! ¡Eh, eh! ¡Se la creyeron! Bueno, pues, eso fue todo por la episodio de Game Grut, ¿verdad? Pues sí, saludos, adiós, denle like ¡Lo matemos, no? Para que termine! ¡Saludos! ¡Saludos, denle like! ¡Nah, no! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡El se encarga de eso! Gracias por ver el video.